Ahora se que esta ACNA MX Y fíjeme por su... Presentan Una noticia mala Para el mundo de MCA No, porque si, el mundo de MCA en general Sobre que Ayer, acerca de las 5 de la tarde Hora Hora de México 7 horas de Hora de Chile Leí esto En un post que puso Que entrevistaron a SNK Que lo entrevistaron Y pasó lo que yo me temía Que no van a lanzar Metal Slug 8, no lo van a lanzar Dijeron que van a hacer un relanzamiento Eso hay que decir Que lo que ha pasado con Este Resident Evil 1 Remake Y 2 Remake Que Son como los originales Pero con cambios Por eso Les quiero decir esto que Esto de Anthony's Story Ahora se volverá realidad Metal Slug Ahora Lo van a relanzar Porque se cuestionaron En esto de que En los tiempos actuales La gente La gente le gustaría La mecánica De que te peguen un golpe Y mueras O les gustaría La mecánica De tener HP Y con vidas Como el Metal Slug Advance Que tienes vida Si Y sinceramente A mi pues Me cayó mal Y dije Relanzamiento No diga que no van a sacar El 8 Y no lo van a terminar Si no directamente Van a hacer esto Van a sacar Este Este Anthony's Story Lo van a empezar a sacar Para Pues tener historia O sea Quiere decir que va a ser Metal Slug Con un chingo de personajes De la Armada PF Pero Que tiene de malo Van a cambiar Los sprites No van a cambiar Lo que van a cambiar Es la jugabilidad en si Ya va a haber como HP Va a tener un archivo Diferente Va a haber HP Va a haber Cosas así Como salud Y todo esto Y Pues a mi En mi parecer No se me hace algo Algo bueno Porque van a remasterizar La saga desde el inicio O sea Que Metal Slug 8 No nos van a dar un final Evidentemente Van a sacar Metal Slug 1 Pero como le dijimos Metal Slug 1 Pero con waifus Metal Slug 1 Con waifus Así de fácil Con waifus No tienen el sincero respeto Ya SNK Ya no tuvo el respeto Ya Remasterizar Simplemente la saga Para Para decir No se Vamos a remasterizar La saga Y esto Porque hacer relanzamientos Van a ser Remakes No remasters Porque Remaster Es hacer juego Original Nomás con mejoras Como el Como el X Y el XX Pero en este caso No va a ser Un relanzamiento Relanzar la saga Original Con nueva historia O sea Con historia agregada Que sería la de La BTS Luka Attack Para ser unos Buemones Y no hacer historia Como los conocemos Y sinceramente A mi no me parece Tan bien Esa buena idea Que decir eso Porque la leí Y Mucha gente Está en contra De eso Del relanzamiento De la saga Porque Va a ser que No nos van a dar Un final Yo he hecho Finales Donde se supone Si el final Es Scyther El X-Luk attack Se supone que los héroes Deben Terminar sacrificándose Por todos Y muriendo Como los héroes Que son Ese sería Un buen final Que todos Se alien Para Pueden ser a Scyther O sea Ese sería mi final Porque se ve Que el juego Va a ser El enemigo final Scyther O sea Ese sería como Mi final Que los héroes Muriesen Y nos den Un final Chingón Pero Se supone que Eso se diría que Al remuestrar la saga Ese posible Sea el final De una nueva saga De Metal Slug Con los personajes Originales Que entre los héroes Pero ahora Incluiremos A las waifus Que están aquí No a todas Pero a la gran mayoría Si Para hacer un juego De consolas Que tenga expansiones Y mucha gente va a decir Que no Que el juego No tiene nada que ver Entonces Este modo que ven aquí Este Metal Slug Attack Lo van a incluir Dentro de ese juego Ese juego Va a ser de costo Este modo de juego Va a ser gratis De instalación O sea Va a ser un juego Que como el Fortnite En su modo Battle Royale Y su modo Salva al mundo Que si quieres Salva al mundo Lo compras Pero si quieres El Battle Royale Lo puedes descargar Gratis 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 Va a ser lo mismo Va a tener El Metal Slug Va a tener esto Y la campaña normal Y las Que esta vez El mod de la escuela Va a tener expansiones Que las expansiones Van a costar dinero Y que te van a dar Medallas Y cosas de esas Para este tipo De este modo de juego Es lo que van a hacer SNK quiere sacar dinero Si Pero era mejor sacar Metal Slug 8 Primero Y al siguiente año O a los 6 meses Lanzar una nueva Un nuevo lanzamiento Con la historia Implementada De este juego Estaría mejor Pero No lo van a hacer No lo van a hacer Es una noticia Lamentable Para mi Para el mundo de MSA Es bastante lamentable Sinceramente Para el mundo general De Metal Slug Para los fans Es muy lamentable A mi No me pareció Buena idea Porque digo La mecánica Original Está bien Está perfecta Si le quieres meter vida Está un poco mal Pero No es que esté mal Sino es que Quieren como cambiar La jugabilidad Para que sea más sencilla Para los jugadores actuales Hasta le dijeron Los jugadores actuales Les gustaría Porque sería más difícil Que te maten Pero Tienes a Cuphead Tienes a Mega Man O sea Tienes juegos Tienes juegos Del estilo Tienes también Al Contra 14 Que no se llama Contra Pero así se le llaman Los fans Contra 14 Y claramente Pues Estaría mal Que hagan esto Porque no nos van a dar Un final Que nosotros queremos Si algún día saliese Si ese juego Tuviste una expansión Seguramente sería una expansión Del final Pero conste Es una expansión No es un juego Serían Una expansión De 4 misiones Y nos van a explicar Ya el final De Metal Slug original Y ya como Como lo hicieron Con los remakes De Black Ops 3 Nada más Toma Te vamos a aventar esto Para que tenga su final Y ya no estén chingando Pero Güey Que manera de hacernos Un méndigo final O sea Que Méndigas Maneras De hacernos Un perro final No se ustedes Güey Pero a mi me parece Mala idea Güey Se va a haber hecho eso Güey Ya se me trabó la pantalla Pero A mi se me parece Mala idea Güey Que hayan hecho esto No se ustedes Que opinen Güey Pero a mi me pareció Lamentable Lo que hay Suscríbete Me pareció Lamentable Y no se más que decir Sino Hasta luego Y adiós Chao